¡No! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Toman las medidas para el traje de bodas de Cristian Nodal y él responde. El cantante Cristian Nodal ya prepara su traje para la boda con Belinda, pues se tomó una pausa en su agenda para que le tomasen medidas para el traje que utilizará el próximo 28 de agosto. Fue el perfil en Facebook del diseñador guanajuatense Gilberto Brizuela, el medio por el que se difundieron las imágenes del diseñador tomándole las medidas al cantante. En su última visita a León. Tomando medidas de un traje extremadamente especial. Wedding coming Nodal. El mundo es de los que nos atrevemos y no dejamos los momentos pasar. No paro de recordarme que todo es posible a medida que luchas por ello. Y creo que todos deberíamos pensar esto. Amo diseñar y las oportunidades que mi pasión me ha brindado. Este post es para recordar que si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Manos a la obra. Cabe mencionar que Cristian Nodal respondió a la publicación del diseñador diciendo. Che, vato, ridículo, paciencia. Dejando saber que el diseñador agregó la frase. La boda que viene para llamar la atención, ya que solo se trataría de un traje para una presentación. Como sabes, hace unos meses el intérprete de botella tras botella, adiós amor y dime cómo quieres, acaparó las portadas de los medios del espectáculo al confirmar su compromiso nopcial con su guapa novia Belinda. Durante una hermosa velada en la ciudad de Barcelona, España, el nuevo ídolo del regional mexicano le propuso matrimonio a la cantante, con quien lleva varios meses de relación. Pese a los ataques que recibieron al principio, y es que la pareja de cantantes hizo oficial su noviazgo en plena colaboración con la voz azteca, por lo que los detractores aseguraron que solo era momentáneo para incrementar los niveles de audiencia del reality show. Con el paso del tiempo, la pareja demostró que su relación marcha bastante bien, pues conviven con sus familias políticas y aún más con su compromiso de llegar al altar, celebración que parece se celebrará en los próximos días. ¡Gracias!